El Dueto García El Dueto García Si habrá valido la pena Llevar la vida que llevo Vivo entre lujo y riqueza Pero no están los teniendo Mi nieto ya se me fue Su padre sigue cautivo Mi hermano gran compañero También se encuentra en presidio Y el resto de mis retoños Muy pocas veces los míos Sesenta y tantos cumplí Pero aún me siento fuerte A veces siento quebrarme Cuando recuerdo a Vicente Pero si no llora el niño ¿Cómo va a llorar el jefe? Que se le compasen mi García Bernardo, Alonso y Ramón Gracias por seguir conmigo Ha habido buenas y malas Y aún seguimos unidos Compá Peña no se sienta Saber que nunca lo olvido El dinero da poder Pero no compra una vida Si no ya hubiera comprado La de aquel que se fundía Pa' hacerle un regalo Pa' hacerle un regalo a mi hijo Sería su eterna alegría El árbol sigue de pie Sus ramas me dan la vida No sé quebrar al viejo Hacer faltar todavía No se preocupen compadre Que este hombre no se retira